¡Vivo! Y en la voz de, ose Y es que tienes, y es que tienes Unos amolinos con el sal Y que me miran Que me miran en el corazón Y que me miran en el corazón Y que me miran Unos amolinos con el sal Y que me miran Que me miran en el corazón Cierra tus ojos, llena nomás Que te enseñamos me gusta más Cierra tus ojos, llena nomás Cerrados me gusta más Y amanece sin vuelta, ay, por la mañana ¡Oye! ¡Devimos! Toma, 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 toma Toma, que te voy a dar Una guayabita verde de mi guayaba ¡Y! ¡Ay, ay, ay! ¡Y a la luna! ¡Vamos! ¡A las dos! ¡Y! ¡Y a las tres de la mañana! Dame calma de gallina Que se cae de toda la gana A la mesa la cocina Que te acompaña tu hermana Dame calma de gallina Que se cae de toda la gana A la mesa la cocina Que te acompaña tu hermana ¡Y para un poquito! ¡Vinimos! Apostemos, apostemos Apostemos en mi caso Y te dejo Y te dejo Y te dejo de querer Apostemos, apostemos Apostemos en mi caso Y te dejo Y te dejo Y te dejo de querer Por una engrana no seas así Que una mañana no vas a beber Por una engrana no seas así Que una mañana no vas a beber Veinticinco, limones, diez y una rama Cuidar ese cincuenta y por la mañana Toma, 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 toma Toda que te voy a dar Una cuarta, mi cabrita, mi cabrita, mi cabrita Vamos Y a la una y a las dos Y a las tres De la mañana Ya me canto de gallina Que se mabe con la gana A la mesa la cocina Que te acompaña tu hermana Mami tanto de gallina Que se va viendo la gana A la presa de la cocina Que te acompaña con los maras Corrimos Seguimos Correza H A Salamera De arriba arriba soldero De arriba arriba soltero De arriba arriba soltero Ok ¿Dónde es el grupito más alegre? Grupito más alegre A ver, ¿dónde es el grupito más alegre? ¿Dónde es el grupito más alegre? Grupito más alegre Una mucha ¡Qué rico! Y ahora ¡Veinte y dos! Hola, hola Te juro Te juro Te juro Nunca lo olvidaré De todos los labios que he besado Los ojos que ganaron grabando ¡Gracias! 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 ¡Por favor!